Gente vamos con las últimas noticias de Leo Messi ya que ha saltado una de inesperada en Barcelona hablaremos de las maravillosas palabras de Pochettino sobre Messi, del debut del tridente Messi en Mbappé y Neymar en Champions League y de lo último de Messi en el FIFA 22 ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos a analizar las últimas noticias sobre Leo Messi por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo que ha dicho Jaume Roures sobre la salida del argentino del Barcelona Jaume Roures, socio fundador de Mediapro y uno de los avalistas de la candidatura de Joan Laporta a la presidencia azulgrana habló en el programa La Sotana sobre Leo Messi y su salida del Barcelona el catalán reconoció haber estado en una reunión en Lleida junto al máximo mandatario barcelonista y Javier Tebas para tratar la continuidad de la estrella argentina dijo los siguientes Jaume Roures en esta comida la continuidad de Messi en el Barça estaba bien encaminada de lo de CVC aún no se hablaba la liga y el presidente del Barça querían buscar soluciones para que Messi continuara y de aquella comida se salió con la idea de que eso estaba bien encaminado firmado no había nada estaba todo apalabrado y muchas cosas escritas afirmó el administrador único de Mediapro además el conocido empresario desveló que bajo su punto de vista Messi no siguió en el Barcelona por un tema deportivo y no económico que es lo que Laporta confirmó lo dijo así los días previos a ese jueves se complicó todo un poco por todos lados no hay una condición por el tema del CVC y no creo que sea una cosa de los avalistas yo creo que se complicó la cosa desde el punto de vista deportivo y no económico Messi ya hizo las concesiones que se le pidieron y así dijo él todos hicieron todo lo posible pero el mundo del fútbol es muy complejo continuó diciendo Roures dejó claro que puede que a Messi no le convenciera el proyecto deportivo del Barça dijo lo siguiente las cosas no son fáciles la exigencia y la necesidad de tener un equipo competitivo es algo que ya ha ido diciendo Leo desde que es capitán este fue un elemento que se mezcló con unos temas que estaban bastante resueltos dentro de la complejidad de casarlo todo destacó Roures que por otro lado habló de cómo y por qué se prestó a ser avalista de Laporta en el Barcelona dijo así yo me haría responsable de una parte del aval si las cosas iban mal tipo un contraval las conversaciones fueron después de haber ganado las elecciones y a instancias de Jaume Giraud se quería buscar la estabilidad la situación del club es peor de lo que todo el mundo puede imaginar por último dejó claro que hubiese avalado también a Víctor Font de haberlo necesitado aunque no lo hubiese hecho con Toni Freysa por tanto esto es lo que dice Jaume Roures hay motivos deportivos tras la salida de Messi del Barcelona nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto vamos a hablar ahora chicos de la puesta en marcha ya del tridente del Paris Saint Germain liderado por Leo Messi desde que se hizo oficial el fichaje de Leo Messi por el PSG tanto los aficionados del club francés como todos los seguidores del fútbol estaban ansiosos por ver a Neymar, Messi y Mbappé jugar juntos pero Pochettino ha decidido que no jueguen juntos hasta ahora la deseada escena se hizo esperar pero finalmente ya hay fecha para poder ver a este tridente junto está previsto que este acontecimiento sea el próximo partido de Champions que disputará el Paris Saint Germain contra el Club Brujas este miércoles día 15 a las 21 horas Leo Messi debutó con la camiseta del Paris Saint Germain contra el Reims un partido que acabó con la victoria del equipo parisino 0-2 el astro argentino tuvo que esperar a la segunda mitad para poder salir al terreno de juego un debut que no contó con el tridente Neymar Mbappé Messi pues Pochettino metió al ex del Barça por el brasileño eso sí, Messi pudo jugar por primera vez con Kylian Mbappé por tanto máxima expectación en todo el mundo y es que mucha gente está esperando a ver qué nivel van a seguir dando esta temporada en Champions tres de los máximos goleadores de Europa al menos en contexto Champions, la eterna pelea entre Cristiano y Messi en el callejón se ha extrapolado a campo abierto porque Robert Lewandowski a base de goles y protagonismo se ha sumado al podio de honor de anotadores de la competición pero no es solo eso el ganador de la última bota de oro y también vencedor moral de un balón de oro que la pandemia canceló se ha sumado a la mesa del portugués y el argentino ser capaz de pelear con ellos de tú a tú casi podría equipararse a una distinción digna de figurar en el palmarés lo cierto es que esta nueva edición del mejor torneo de clubes reparte el protagonismo en esa santísima trinidad del gol porque el hecho de que Cristiano sea quien más tantos acumule con 134 Messi le siga con 120 y Lewandowski figure algo más rezagado con 73 es solo la punta del iceberg de hecho si traducimos sus goles a promedios por 90 minutos es el argentino quien aparece en la cima con 0.81 y no solo eso sino que el luso y el polaco empatan tras él con 0.76 siempre que han marcado en una final Cristiano y Messi resultaron campeones a Lewandowski por su parte aún le queda ese debe a pesar de haber disputado ya dos otro nexo entre portugués y argentino con 71 ambos son los que han hecho más goles en casa si resulta sorprendente que sea Cristiano a priori y el mayor ego de los tres quien más asistencias ha dado con 36 por las 34 de Messi y las 17 de Lewandowski no obstante llevadas las cifras a promedios la hora estrella del PSG vuelve a lucir más con 0.23 aunque seguido de cerca del Red Devil por 0.2 y el delantero del Bayern por 0.18 Cristiano no es solo el rey del gol en la Champions es que su producción reúne la proporción perfecta entre la fase de grupos con 67 goles y las eliminatorias con otros 67 y resalta en más conceptos que nadie de este triunvirato para empezar nadie ha llegado nunca al tope de tantos de una edición que marcó en la temporada 13-14 cuando se fue hasta los 17 es quien ha goleado en más encuentros de eliminatorias en el 53% especialmente llegada a la ronda de cuartos sus 42 dianas desde entonces están años luz de las 20 del argentino y las 12 del polaco redondea su tarjeta siendo el que más veces abrió la lata de los partidos 46 más marcó a domicilio con 59 y el más prolífico desde los 11 metros con 19 goles irónicamente el equipo que mejor se le ha dado siempre a la hora de perforar redes ha sido la Juventus con 10 Messi ha mostrado mayor fiabilidad tanto en la fase de grupos con 71 goles como en los octavos de final con 29 el rosarino no es solo quien ha marcado a más equipos distintos con 36 sino que solo 5 de los conjuntos contra los que jugó lograron no encajar un tanto suyo su 87.8% apenas es secundado por el polaco que está en el 80% al uso se le escaparon vivos más adversarios de ahí su 68% otro tremendo éxito en la comparativa es que solo el 30 del PSG ha sido capaz de firmar un repoker el que se llevó del Camp Nou el Bayer Leverkusen eso sí es el Arsenal el que más tanto se ha encajado con su firma con 9 y un dato final quizá anecdótico quizá significativo que ha hecho los mismos goles en las primeras partes que en las segundas con 60 por tanto chicos estos son a grandes rasgos los números de Cristiano de Messi y de Lewandowski en esta Champions que empieza ya en esta semana vamos a hablar ahora chicos de FIFA 22 y es que Leo Messi va a tener la mejor valoración uno de los momentos más esperado para los fanáticos de los videojuegos de fútbol EA Sports publicó la lista de los mejores jugadores del FIFA 22 y la lista la lidera Leo Messi según los expertos de EA Sports Messi tiene una valoración de 93 para esta nueva temporada del videojuego y la novedad es que Cristiano Ronaldo con 91 fue superado por los 92 de Robert Lewandowski la estrella del Bayern de Múnich y es que aquí podéis ver la lista de los mejores jugadores del FIFA 22 encabezada como no por Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este video nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos y aquí os dejamos este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima